A la orilla del lago de Chapala se encuentra lo que se conoce como el escuadrón, viviendas hechas con maderas, ropas, plásticos y palmas donde habitan personas en situación de calle, como José Guadalupe, le dicen Pepa, estuvo grave tras haber consumido el alcohol de caña y de milagro, vivió para contarlo. Nos hizo algo de daño, hay varios compañeros que se murieron, de hecho. He trabajado con agua, con la coca, pero te trae una sustancia que no era alcohol, era mutano, metano, no sé, que me quemaba el hígado y pues sí me sentía mal. De hecho, pues acabé la Cruz Roja ayer y apenas me estoy curando, pues sí, apenas me estoy curando bien. El pasado 12 de mayo, autoridades de la comunidad de Ajijic reportaron la muerte de dos personas que habitaban en el escuadrón. Una de ellas era José, murió por broncoaspiración. Este es el escuadrón del diablo, aquí viven aproximadamente cinco personas actualmente que se reúnen para consumir el alcohol. Dos de ellas perdieron la vida durante el fin de semana, dicen que se intoxicaron. Pues es barato a lo mejor, por eso es la facilidad de tomarlo, pues porque es barato de 10 pesos, 20 pesos es lo que tomamos de alcohol, entonces pues, pero ahora que se tuvo lo del virus, pues empezaron a traer de otro lado y pues venía adulterado. La Fiscalía del Estado y la Comisión para la Prevención contra Riesgos Sanitarios en Jalisco tomó muestras de este alcohol para analizar su contenido, además decomisaron un líquido de una tienda de abarrotes donde se surten los que viven en el escuadrón. Con imágenes de Rael Robles, Juan Carlos Robles, Azteca Noticias.